¡Hola Galaxy! ¡Bienvenidos! ¡Sianto! ¡Nomás se me salió un gallo todo extremo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola Galaxy! ¡Bienvenidos! ¡Sianto! ¡Saterraria Cooperativa aquí con... ¡Gots! ¡Hola! A ver, eh... Hoy estamos aquí en el episodio número, ya no me acuerdo ni cuánto Y vamos a ver... Porque al rato puede salir algo interesante de episodio hoy, ok En el episodio pasado conseguimos esta bestia de aquí Que... O sea, mi suerte, mi suerte se gastó con esto, madre Hay que hablarlo en serio ¡Bestia del parrucán! Entonces, básicamente... ¡Ay, mae! Empieza con... ¡Mae! Eso se suponía que era el final, mae ¡Mae! ¡Mae! ¡Bestia del parrucán! Ahí está Easy peasy Entonces, hoy seguramente vamos a minar Y nos vamos a picar Al mineral del infierno y obsidiana Así que yo creo que es lo más apropiado ¿Cuál es la mina en la que casi llegamos al infierno? Llegamos incluso Yo siempre lo que quiero hacer es ir al infierno Ok, la mina que está abajo de nuestra casa nos lleva al infierno Entonces, vamos al infierno hoy ¿Qué opinas? ¡Vamos! ¡Vámonos! Vamos a buscar El muñeco de YouTube Y ya, y ya El jefe que nos queda es el muro de carne Si no me equivoco, o sea Ya pasamos a la hardmood Queda bastante para eso Ya que el muro carnoso Es difícil Es bastante, bastante difícil De hecho, de esta cueva no me acuerdo de nada Es por aquí, es por aquí Es por acá Ey, quedamos casi que todo Pero es que no tengo, no tengo, no tengo el ¿Cómo es que se pone el, el mapa? ¡Fumado! Un meteorito ha caído ¡Uy! Otro meteorito Esto puede ser bastante interesante ahora con nuestro martita ladracha Y vamos a picarlo entero así De una cici pici De una cici Y yo que tal Hay diferentes meteoritos, ¿verdad? Si no me equivoco Eh, no, o sea El meteorito siempre es un material mismo Pasaron un montón de, 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 de Problemas técnicos antes de empezar este episodio Porque Si, de hecho Tuvimos que agarrar el mundo y pasarlo Pasármelo a mí Porque, porque, no sé Ghost no lo dejaba abrir el mundo Así que No Nos asustamos bastante Bueno, yo, me asusté demasiado No, si, o sea Perder este mundo Me asusté como perder ahí toda la vida Y toda la casa Y toda la vara Era perder Y perder toda la serie Yo sé que menos Porque aparece Esta como No sé Yo le pego con esta espada Yo creo Supongo que se confunde o algo La espada que usted me ha dio La de la Queen Bee 150 murciélagos Ahí está el banner No Cuábalo, cuábalo Cuábalo, cuábalo No llegué ¿La caía? Sí Ok Estamos cerca Uy, madre Qué susto Que yo Prevengo todo Ay, no, no, no Ghost LOL Uy El caracol ya es todo Sí Ok Entramos aquí Estamos ya muy, muy cerca Del Ya estamos ¿Ya está en el infierno? Sí LOL Ya llegamos al infierno Ok Ok, hay que ver si encontramos un muñeco voodoo Y espero que sí Porque A ver Habíamos hecho como una plataforma De hecho hay que hacer una plataforma para poder luchar contra el muro de carne No No, eso fue en el otro mundo Aquí nunca hemos llegado al infierno Ok Ok Eh, vamos de una vez o Vamos Suave Matamos a este huevón que nos va a joder bastante la vida Este de aquí abajo Suave Y estos murciélagos también Ve a este LOL Ok Una Dos Ahí tiene un muñeco voodoo Véalo, véalo, véalo ¿A dónde? LOL LOL Hay que ir a matarlo Hay que ir a matarlo ya para conseguir eso de una vez Ok Este pique y yo lo mato Porque eso puede ser difícil ¿Cómo pica? Más que pica una barbaridad esta cosa A ver, por acá, por acá, por acá Creo que lo tengo para matarlo Ok, preparation Y Vamos Jodió el muñeco voodoo ¿Lo tiene? Sí, lo tengo GG Ok, ahí tenemos el muñeco voodoo Lo cual es lo importante Ve a esto Espera, espera, espera Ve aquí Aquí, aquí, aquí Cuidado, ahí hay lava Flecha de fuego infernal, ok Cuidado con la lava Vamos, vamos Estamos en el infierno ya, mira Venga, venga, venga Voy ¿Dónde va? No, estaba matando ¿Este tiene otro muñeco? Ah, no Mejor ni Ni usa esta arma A ver, vamos a usar más de magia Porque como rompa esto Nos sacamos el lava aquí Hay que encontrar al menos Un cofre del infierno A ver si tiene algo importante Uf, estamos en el infierno Ok, voy a agarrar esto aquí A ver, a ver, a ver Que nos dejen de joder Estos más Y picamos esto para la casa Picar esto para la casa Ahí está Y va a hacer espacio No sé ni qué botar Pero esto Vamos a hacer espacio aquí Obsidenzo Ah, ok, 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 ok Lo que me gustaría encontrar Es un poco de mineral del infierno Que está allá abajo Pero es que es peligroso Picar ahí Porque hay demasiada lava ¿Qué fue? No, no Ay, Dios Hay que tener cuidado aquí No tengo nada de bloques Hay que pegar un salto supremo aquí Llegué, llegué No Tranquilo, tranquilo No muere, no muere No Ok Vaya aquí O sea, yo mato a este Viene un cuadro Un cuadro, lléveselo Esto no hay nada De verdad no hay nada Cuidado abajo ¿Qué es eso que está ahí abajo? No sé Yo creo que no hay nada No importa Tengo un ladrillo obsidiana No podemos pasar por acá Tenemos que subir Voy a sacar a chanchi un momento Para dejar cosas Madre, chanchi Lo tengo también lleno A ver Nos han bajado muchos pesos Lo cual es bueno Pero, Dios La aventura está importante Importante, importante A ver ¿Qué es subiendo por acá? Yo creo que podríamos Abrir esta puerta Ay, Dios El demonio Hace que ponerle atención Ah, mira, mira No me di cuenta Que allá hay un Cosa de esto Ya lo agarro Supongo No, no, no Dios, como Ok Cuidado Se está cayendo Yo lo mato Yo lo mato a este Ok Joder, que no es Aquí sí hay que hacer Un cooperativo Bastante, bastante importante Yo estoy quemado también Mira, mira, mira Ve a ese cuadro Qué chida Estamos llegando No, Dios Pensé que me hubiera caído A ver Por aquí nomás No Pero, eso, eso, eso Quedémonos aquí un momento Para curar un poco de peces Porque eso puede ser Bastante peligroso Perfecto Primer cofre, primer cofre Primer cofre Ábralo Vamos Con la llave de sombra Tiene el poder Para abrir esa cosa No, no la tengo No la trajo O sea, creo que la tengo Un chanchi Mete a ese bicho La tengo Lo tiene ¿Qué hay? La tengo ¿Qué hay? ¿Qué? No sé qué es Pero sería todo épico ¿Cómo es? Ok, la serpiente La serpiente La serpiente Quedo con la serpiente Que puede ser Bastante Interesante Esto Lol Uy, Dios Ese arco Le puede servir de mucho Para empezar a atacar A larga distancia Sin maná Esa estrella De maná Se calcinó A ver Y una poción Super hardcore De hecho Va a sacar esto Que me quita menos maná Y puedo atacar Bastante tiempo Es más Voy a llevarme A este cofre Que está bonito Sí, yo es el primer Primer cofre Del infierno De la serie Ok, esto es Bastante, bastante Importante Ok Uy, ahí hay una cama Del infierno Que puede ser Bastante bonita Para parar en la casa Ok, Alex, entre Cuidado La puerta Vea la cama esta ¿La puede llegar usted? Eso, va a botar algo Ahí está Ok Vea, Penguin Más Está haciendo el Bear Grylls Ahí Ok, estoy lista Que no estalle en la lava No, no, no Cóbalo, cóbalo No, no, no Cayó en la lava Cayó en la lava No, no No, no, no No estamos preparados Para esto ya Bueno Dios, Dios, Dios Madre, ¿cómo morimos De una forma tan estúpida? Enzo, duendos Dios Es imposible Madre Pero ahora no podemos Ver esto Sí Voy a abrir aquí Voy a abrir aquí Corra, 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 corra Corra Dios, no, no, no No Alex Madre Lo podemos matar Madre Lo podemos matar Le bajé A todos A todos A todos Sí, ok Nos preparamos Construimos la casa Para que venga el guía Otra vez Tenemos un Un muñeco vudú extra Y nos hacemos Alguna cosa Si lo tiramos a la lava Aparece Sí, si lo tiramos a la lava Aparece Entonces Vamos a dejar Este episodio por aquí Y lo vamos a dejar Con el hype De lo que va a pasar En el episodio de mañana Y a ver Bueno, si es que lo subo Entonces Entonces Conseguimos bastantes cosas Pero ahora no es momento De hablar sobre eso Ya lo pongamos En algún momento Y nada Es que si lo matamos Madre Entramos a la segunda temporada Pero en menos de 20 episodios No lo había pensado yo Pero nada Espero que les haya gustado Este episodio Y nos vemos hasta otra Adiós Chao Chau 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 Chau